Salga la luna, deja que se meta el sol Deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas, me llenan de inspiración Para decirte cositas, muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que...